Yo quería, antes de darle la palabra a Ana, que es verdaderamente la madre en el sentido de que fue la impulsora en la Junta Directiva de que teníamos que hacer este… no le costó mucho convencernos, pero sí le costó tiempo de trabajo y de compromiso y de apoyo como hace siempre. Por lo tanto, ahora, cuando termine yo, le paso la palabra a Ana, que explicará con más detalle. Yo solo quería, para terminar, agradecer a todos los que han participado, que son muchos, y algunos me olvidaré, pero por supuesto a Ana, la primera, a los autores, que son tres excelentes periodistas que además conocen muy bien en el mundo digital y que han hecho un trabajo, como veréis, muy valioso. Y tengo que agradecer, por supuesto, a los patrocinadores. La asociación siempre presumimos de ser una asociación independiente, que vivimos de nuestros recursos, y la verdad es que es así y nuestros recursos son muy escasos. Entonces, gracias a que nuestros socios nos ayudan a hacer las cosas que queremos, que son importantes en beneficio del colectivo. Y tengo que decir, ¿quiénes han sido los patrocinadores? Pues la Fundación Bancaria La Caixa, la Fundación Botín, la Fundación Maus al Miguel, la Fundación Once y la Fundación Orange, fundaciones que siempre nos apoyan siempre que los necesitamos. Me falta agradecer, que no sé si lo ha citado Juan, a los autores del diseño del informe, que creo que también, que es un gran logro lo que veréis, que es Javier Moya, que tenemos aquí delante, y también a nuestro equipo y en particular en este caso a Marisol Rubín, que ha hecho un gran esfuerzo para concertar entrevistas, porque todo esto es muy bonito de ver, pero tiene mucho trabajo no digital detrás y ese trabajo lo tiene que hacer alguien. Así que gracias a todos y a quien me haya olvidado. Y Ana, eres la dueña. Javier, me permites una primera interrupción, yo soy muy de interrupciones. Quería deciros primero que esta sesión se está grabando, pero aparte de todo, yo quería, antes que explicases qué es esto que tienes aquí, esta cosita que tienes aquí. Hombre, no, esto es otra cosa, pero no es otra cosa. Esto son, y si ya lo sabéis, son los ODS, los objetivos, es el símbolo de los Objetivos de Desarrollo Sostenible y de la Agenda 2030. Objetivos en los que la asociación estamos también muy comprometidos, como la mayoría o la totalidad de los que estáis aquí, porque a veces, una cosa que yo aprendí cuando me lo estuve mirando con detenimiento, es que sin saberlo lo estamos haciendo. Es decir, cuando uno mira a cualquier fundación cuáles son sus objetivos, siempre y cuando ve los ODS, de caramba, aquí estoy yo. Bueno, pues, como aquí, como todos estamos en alguno de los ODS, es bueno también que nos juntemos, que lo digamos, que lo expongamos y que lo hagamos evidente, porque conseguiremos mejor que entre todos llegar a esos objetivos que me parecen muy importantes para todos. Bueno, me has metido un gol, pero bueno. Bueno, y ahora sí, Ana. Adelante, Ana Millán. Gracias. Gracias, Javier, por tu cariñosa presentación, como siempre. Yo también quería sumarme a los agradecimientos y reconocimientos de Javier a todos los que han y hemos participado en el estudio. Creo que contamos con un equipo excelente y ya veréis cuando tengáis oportunidad de tanto en su formato online como en su formato físico, si lo preferís, pues podáis profundizar en el estudio, os daréis cuenta de todo el trabajo que se ha metido no solo por los autores, sino también por los participantes en el estudio. A ver, yo quería explicaros, centrarnos un poquito en por qué decidimos sacar este estudio. La razón es una razón muy clara. Sabemos que la sociedad, la digitalización, está cambiando y está transformando la forma en la que vivimos, en la que nos relacionamos, en la que trabajamos. Y las fundaciones, queremos decir a la sociedad que estamos jugando como actores en este nuevo contexto digital. No estamos en otra era, somos capaces perfectamente de entender cuáles son los nuevos cambios que se están produciendo, somos capaces también de entender cuáles son esas nuevas necesidades que se están generando, porque la digitalización no es para beneficio de todos, hay algunos que sacan más beneficio que otros. Somos capaces también de identificar esas nuevas necesidades y de buscar esas soluciones en nuestro rol, cumpliendo nuestra misión de atender aquellos espacios donde se generan desigualdades, donde se generan exclusión, donde se generan necesidades de poner dónde está la ética en este nuevo contexto digital, etc. Somos capaces de cumplir en este contexto digital nuestra misión y además somos capaces de utilizar las nuevas posibilidades que nos ofrece la digitalización para poder resolver de forma distinta problemas, antiguos problemas o problemas nuevos que percibimos y a los que reaccionamos. Todo este es un estudio que quiere para mí, quiere ser una voz de todas las fundaciones, diciendo estamos aquí, somos actores de esta era y lo estamos haciendo, estamos haciendo jugando con los elementos de lo que es el mundo actual, atacando las necesidades actuales y con las tecnologías, con los modos de hacer actuales. Es un estudio que pretende ser muy general para que podamos todos tener cabida en él, aunque siempre hemos pensado y como dentro de la Asociación Española de Fundaciones una de nuestras líneas estratégicas es el desarrollo del impulso de la digitalización y el hacer llegar toda la digitalización a nuestros asociados, pues esperamos ir pudiendo generando otros estudios que más de forma sectorial o sean capaces también de mostrar con más profundidad el trabajo que ya se está haciendo. Y también seamos capaces de apoyar a todos los socios, a todas las fundaciones, a que poco a poco vayan cada vez más profundizando en todo el contexto digital y haciéndose muchísimo más hábiles en el uso de las nuevas tecnologías para que podamos así responder con la respuesta de los tiempos. Creo que toda esta línea estratégica de digitalización en el plan de actuación de la asociación, no solo la trasladamos a los socios, sino también la estamos aplicando dentro como asociación, pues tratando de sacar el máximo partido de las nuevas tecnologías o tecnologías de Big Data o todo lo que podemos realmente abordar para poder dar un mejor servicio a nuestros asociados. No me quiero extender más, creo que te toca Fernando o no sé si estás… Fernando, ahora te doy la palabra. Como hago siempre interrupciones, yo quería agradeceros a todos que estéis aquí, pero especialmente a una persona que ha sido pionero de muchas cosas de las que se van a hablar aquí, que es Luis Alberto Petit, que está ahí al fondo, desde la Fundación CITEMA. Así que muchas gracias y además Luis Alberto ha sido presidente de alguna de las asambleas que hemos celebrado en la Asociación Española de Fundaciones. Si queréis podéis dar un aplauso. Bueno, Fernando, ahora te toca a ti explicarnos con más detalle cómo habéis hecho el informe. Buenos días. Se oye, ¿verdad? Yo estoy encantado de estar aquí porque yo por la noche veo un informativo de un tipo que lo presenta delante de una pantalla y a mí, bueno, es el sueño de mi vida, o sea, poder presentar un informativo y que tú le des a un botón y el vídeo, antes esto se hacía, entra vídeo, se oía una voz al fondo, entra vídeo, entraba el vídeo, había alguien que metía la cinta y se… O sea, aquí ya estamos en la fase y entonces estoy haciendo lo que me gusta del presentador de la noche, que es hacer una presentación. Bueno, es que estamos en ello. Vamos a ver, yo os voy a decir primero que este no es un estudio sobre digitalización. Este no es un estudio sobre la digitalización. Y este no es un estudio sobre qué tienen que hacer las fundaciones para digitalizarse. No es un estudio sobre eso. Este es un estudio que intenta identificar las transformaciones sociales, los retos que provoca la digitalización y la aportación que pueden hacer las fundaciones. Este es el objetivo del estudio, o sea, identificar modificaciones sociales, cambios, o sea, así como la primera, la segunda revolución industrial modificó la vida urbana, hizo necesario la atención social. Nosotros hemos intentado identificar qué nuevas necesidades y qué viejas necesidades se incrementan o se solucionan con la digitalización y qué papel puede tener el tercer sector. Ese es el objetivo y el método no es una encuesta, no es la búsqueda de datos, es una conversación. Es decir, personas que están implicadas del tercer sector en diferentes realidades, hemos conversado con ellas, que ha sido muy interesante. Yo tengo que dar las gracias a la Asociación de Fundaciones por haber confiado en nosotros para hacer este trabajo y sobre todo por la oportunidad de conversar. Espero que la conversación continúe. Definido el objetivo y el contenido, definido el método, os cuento, ahora ya sí me voy a la pantalla, os cuento cómo está estructurado el trabajo, porque yo creo que del índice se entiende qué podéis encontrar, qué hemos querido contar y cómo lo hemos contado. Bueno, hay una primera parte que es la disrupción digital, una introducción. Todo el mundo habla de digitalización, todo el mundo habla de una nueva revolución industrial, pero ¿qué es en realidad la digitalización? Situarnos conceptualmente en el contexto. El segundo capítulo es el que intenta responder, como veis, los capítulos intentan responder a preguntas esenciales. ¿Qué papel tienen las fundaciones en el nuevo contexto digital? Vamos a ver, el tercer sector, en la primera, en la segunda revolución industrial, tuvo un papel de anticipación, tuvo un papel de liderazgo. Es decir, cuando todavía el Estado y, por supuesto, las empresas no habían identificado muchas de las necesidades sociales que esa revolución industrial había producido, pues los primeros hospitales, los primeros subsidios, los primeros centros de formación estaban provistos, estaban creados por el tercer sector, por el sector non-profit, que tenía en cuenta el interés común, el bien común, el interés general. Eso sucedió en la segunda, la tercera revolución industrial. Estamos ante la cuarta revolución industrial. ¿Qué papel pueden jugar este tercer sector que algunos consideran subsidiario del Estado o que otros consideran que el Estado tiene que ser subsidiario del tercer sector? Entonces, esta es la respuesta, esta es la cuestión que queríamos responder en este segundo capítulo, que me parece que puede aportar tanto a los que estáis trabajando en el sector, en el tercer sector, como a los que lo vende de otros sectores, algo relevante. Es decir, la digitalización requiere un ejercicio de responsabilidad social. ¿Qué ejercicio de responsabilidad social se necesita o se puede hacer? Bueno, claro, vamos al tercer capítulo. Estamos ante una nueva revolución industrial, ante una transformación, no solo de las herramientas, sino del tipo de relación, el tipo de vida social, y surgen nuevas necesidades sociales de muy diverso tipo. Necesidades formativas, necesidades de inclusión, el gran capítulo de la inclusión, necesidades de reflexión, necesidades de, digamos, de mantener una comunicación que no solo sea virtual, sino cuanto más recurso comunicativo puede haber un problema de perder el diálogo habitual. Y luego, bueno, no os tengo que contar el debate, por ejemplo, en este momento, sobre las amenazas del desarrollo del 5G, utilizada en un contexto de globalización, sí, pero por estados que pueden utilizar la inteligencia artificial para que la información que va a través del 5G, en el diálogo de Internet de las cosas, sea sensible y pueda afectar a sectores estratégicos. Todo el cambio, porque de eso, o sea, no estamos ante herramientas que nos permiten hacer mejor lo antiguo, estamos ante una transformación, ante lo nuevo que no acabamos de entender o de comprender en qué consiste. Y aparecen nuevas necesidades que hay que atender, cuáles son, ¿no? Pero hay viejas necesidades que perviven, la desigualdad sigue siendo una necesidad, quizá incrementada, la formación sigue siendo una necesidad y muchas otras. ¿Qué necesidades perviven? Y para terminar, no para terminar, Antes de terminar, ¿qué ofrecen estas herramientas, estas nuevas tecnologías para afrontar los nuevos retos? Los nuevos retos sociales, porque, vuelvo al principio, es un estudio sobre la transformación social que implica la digitalización. Y terminamos con una serie de buenas prácticas, de casos prácticos que son, bueno, pueden tomarse como referente para ver quién está haciendo cosas buenas que merece la pena tenerlas en cuenta. Yo no voy a anticiparos la lectura, pero sí, antes de terminar, quería lanzaros algunas ideas que han salido de las conversaciones que hemos tenido. Primero, hay una percepción de la ambigüedad de la situación. O sea, es un momento de cambio, con lo cual es un momento de oportunidad, pero no está dicho que socialmente sea automáticamente positivo la transformación digital. Es decir, es ambigua, depende de la implicación, depende de la responsabilidad y, evidentemente, hay amenazas, ¿no? A mí me sorprendió desde el principio que no hubiese entre los consultados un optimismo ingenuo o infantil sobre las consecuencias sociales de la digitalización. Esto es una cosa y, desde luego, implica retos importantes. Uno de los elementos más subrayados son el reto de una nueva fractura, la posible fractura digital y el reto de atenderla. Y en el capítulo de aportaciones han salido cosas muy interesantes que seguro podemos seguir enriqueciendo, que es el papel del tercer sector. Aquí hay una modestia sobre el papel. Así como en la primera y la segunda revolución industrial hay un claro liderazgo, el tercer sector en este momento no tiene claro que pueda ser el líder, pero cree que tiene un importante papel. ¿En qué cuestiones? En la atención al interés general, o sea, el tercer sector se preocupa por el interés general, por el bien común, tiene un papel fundamental entre los otros dos actores, que son el mercado y el Estado. Tiene capacidad de detectar la necesidad concreta con una flexibilidad que quizás los otros actores no tienen, o sea, capacidad de estar cerca de quien tiene la necesidad. Tiene capacidad, y es una de sus grandes responsabilidades, de reflexión, porque esto es una cosa que ha parecido, es decir, cuanto más intensa es la digitalización, más intensa tiene que ser la reflexión y el trabajo de humanización. Es decir, la digitalización implica desigualdad, implica nuevas relaciones, implica dar poder a sistemas de inteligencia artificial que requieren de una reflexión antropológica, ética, ética, muy concreta, que a menudo no se hace y el tercer sector puede hacer. Y también había una claridad en la, digamos, en la labor formativa, en aportar capacidades que muchas veces la enseñanza arreglada y las empresas a lo mejor no son capaces o no hacen del todo y pueden ser complementarias. No quiero, con estos rasgos que estoy lanzando, no quiero agotar, claro, no voy a quitar la pintura apasionante de leer mi informe. O sea, esto es solo un resumen, pero leendo que merece la pena, aunque sea en soporte pantalla. Bueno, gracias. Bueno, muchas gracias. Fernando, como buen periodista que eres, nos has dado muchos temas para pensar y seguro que luego tendremos ocasión de debatirlo en el tiempo de debate. Pero yo antes de pasarle la palabra a Elena, ya sabéis que tengo… Quería deciros una cosa. ¿Tenéis todos móviles, no? ¿Tenéis cuenta en Twitter? Sabéis que esta semana hemos lanzado una campaña durante toda la semana que es en Hashtag Somos Fundaciones, una campaña que es, bueno, estamos orgullosos de ser lo que somos, fundaciones. Así que yo os animo a que mandéis mensajes, desde ya mismo. Quiero ver con los móviles mandando mensajes. Ahora sí, te toca el turno. Muy bien, muchas gracias. Bueno, tampoco quiero adelantar demasiado la lectura del informe, pero sí dar unas pequeñas pinceladas. Empiezo simplemente parafraseando una frase que escuché hace poco a una de las grandes ejecutivas de empresas de tecnología en España, que es Elena Herrero, que es la presidenta de HP en España, que decía que la tecnología es el nuevo inglés. Y esto es verdad. Nosotros tratamos de que todo el mundo seamos grandes expertos, sepamos programar y sepamos de todo, pero sí que yo creo que todo el mundo debería tener unas nociones básicas de ya no solamente las grandes palabras de moda, cada día sale una nueva, además, es bastante marketiniano, sino del impacto de verdaderamente de qué estamos hablando cuando hablamos de la Cuarta Revolución Industrial, cuando hablamos de digitalización. ¿Qué es la disrupción digital? ¿Qué es la Cuarta Revolución Industrial? ¿Por qué esta revolución es diferente a las anteriores? ¿Y qué impactos tiene, sobre todo, en todas nuestras vidas, en todas las facetas de nuestra vida, mejor dicho? Entonces, eso es algo que hemos intentado responder, fundamentalmente, en el primero de los capítulos. Y, nada, me detendré simplemente en uno de los cambios, que yo creo que todos somos testigos de ello, aunque quizás aplicado a lo profesional a veces nos cuesta ver qué implicaciones podría tener. Es que, al final, el hecho de tener acceso todos en nuestros móviles a distintas aplicaciones móviles, a Internet, nos ha cambiado. Ahora somos mucho más exigentes, nos gusta la inmediatez y eso lo exigimos a todo el mundo y eso nos afecta a todos los sectores, incluyendo también al tercer sector. Esa demanda de mayor transparencia e inmediatez es algo con lo que tenemos que trabajar y buscar soluciones. Entonces, ¿qué podemos hacer frente al cambio tan voraz, tan arrollador que viene? ¿Tener miedo? Yo creo que no. Vamos, personalmente, yo soy bastante optimista con el cambio digital, por supuesto, y yo creo que lo que hay que hacer es comprender verdaderamente en qué consiste y quizás, aunque no podamos tener todas las respuestas, porque es imposible saber qué será del mundo pasado mañana, porque esto viene muy rápido, pero sí que podemos intentar hacernos las preguntas adecuadas. Y ahí, precisamente, como bien decía Fernando, ese es un papel fundamental que pueden jugar las fundaciones, ayudar a hacer ese análisis, detenernos un poquito ante la rapidez con la que cambia el mundo y ver hacia dónde estamos yendo y procurar encauzar ese cambio. En cuanto a la disrupción digital, hemos tratado también en el informe de explicar muy por encima, pero de una manera para que se entienda bien exactamente cuáles son las principales tendencias tecnológicas ahora mismo que tenemos en la sociedad y en la economía. Entonces, analizábamos, por ejemplo, entre las tendencias actuales que hoy ya sí son una realidad tangible, teníamos, por ejemplo, la economía colaborativa, el cloud computing, el big data, la omnicanalidad, la ciberseguridad, la privacidad, todo este tipo de términos que parecen tan técnicos, en realidad no lo son tanto. Al final hablamos de cosas que nos afectan en el día a día y de herramientas que, aunque nosotros no seamos testigos de ello, estamos usando, todo esto está por detrás, pero lo estamos usando en el día a día. Entre las tecnologías emergentes, que esto es lo que verdaderamente traerá los cambios a futuro, hablamos de un futuro posiblemente a tres o cinco años, no mucho más. Hablamos de la inteligencia artificial, una verdadera inteligencia artificial, hoy por hoy todavía falta mucho trabajo para hacer aquí, de la revolución, perdón, de la realidad virtual, de blockchain, por ejemplo. Blockchain es algo súper técnico. La comunidad de desarrolladores de blockchain es bastante pequeña. Por ahora, la mayor parte de los debates está finiendo a unas discusiones de tipo muy técnico, pero verdaderamente esto sí que tiene muchas implicaciones. Hay algunos proyectos pioneros ya en el campo de las fundaciones muy interesantes y que os recomiendo encarecidamente que leáis, por supuesto, nuestro informe. Otras tecnologías, Internet de las Cosas, lo ha mencionado antes Fernando, Internet de las Cosas empieza a ser una realidad, pero se mezclan muchos conceptos. Está muy relacionado con Smart City, con las ciudades inteligentes, con las fábricas inteligentes. Al final, es aplicar inteligencia a cualquier objeto cotidiano que tengamos ahora mismo al alcance de nuestra mano. Más grandes tendencias que pueden verdaderamente tener grandísimo impacto. La impresión 3D, el mayor impacto que va a tener no va a ser porque tengamos en nuestra casa una máquina con la que podamos imprimir juguetes, que eso está muy bien. Esto también puede ser verdaderamente la clave de la reindustrialización de Europa y de cómo cambien las relaciones de poder entre los países en todo el mundo. El transhumanismo, que algunos llaman. Hoy por hoy a muchos llevamos, muchos de vosotros me imagino que también llevaréis relojes inteligentes, pulseras inteligentes, nos van midiendo nuestro pulso cardíaco, no son verdaderamente soluciones de salud, pero van bien encaminadas. Todo esto que hace que ya cada vez más seamos medio personas, medio máquinas. Se habla en el futuro próximo de que nos puedan incorporar chips subcutáneos y otras cosas que nos suenan muy a ciencia ficción, pero no es tan ciencia ficción. De hecho, hay ya bastantes experimentos en el mundo con distintos resultados. Por supuesto, tiene que ser voluntario. Pero vamos, todos estos cambios están ahí. Y ya por último, quizá uno que tardará un poquito más en llegar, que es el de la computación cuántica. Y la computación cuántica, básicamente, por resumir mucho, hoy tenemos unos ordenadores fabulosos que van muchísimo más rápidos que los de hace unos años. También tenemos algo llamado supercomputación, que es a lo que recurren gobiernos, defensa, grandísimas empresas que manejan cantidades ingentes de datos. Bueno, pues todo esto va a quedar pulverizado completamente, o en teoría, eso dicen, con la computación cuántica. Y esto tiene repercusiones increíbles sobre nuestra seguridad, porque todos los códigos de encriptación de las contraseñas serán completamente inútiles, teóricamente. Entonces, bueno, por suerte hay un montón de expertos trabajando en ello. No quiero aquí tampoco alarmar a la gente. Pero, en cualquier caso, el mensaje es que esto va muy rápido, que verdaderamente necesitamos una reflexión sobre los efectos sociales, éticos, morales, jurídicos, por supuesto, y que verdaderamente yo creo que no hay mejor sector que el tercer sector para intentar dar respuesta y, sobre todo, dar con las preguntas acertadas sobre qué es lo que, hacia dónde deberíamos ir. Y nada, pues, cedo la palabra. El que mando soy yo. Muchas gracias. Yo creo que Elena se merece un aplauso. A veces escuchar estas cosas te da un poco de miedo y de respeto. Ya veremos luego. Bueno, ahora es el turno de Juan Zafra, pero antes voy a hacer un mensaje. Un mensaje, sabéis que hace unas semanas hemos convocado la segunda edición de la Escuela de Patronos. Pues, quedan esta semana y la siguiente para apuntaros. No sé si aquí en la sala hay algún patrono, pero si estáis directivos de fundaciones, animadles a que se apunten. Yo creo que los patronos tienen que empezar a ir a la escuela, a volver a ir a la escuela. Bueno, tiene la palabra, Juan. Me he movido aquí porque estábamos rompiendo el molde, ¿no? Tres periodistas que se han puesto de acuerdo, están perfectamente alineados. Digo, pues mira, si Fernando se ha ido allí, yo adopto otra posición distinta. Como están acostumbrándonos los periodistas a confrontar, pues no, este ha sido un informe en el que hemos mantenido un mismo espíritu desde el primer minuto hasta hoy, ¿no? De perfecto alineamiento respecto a la necesidad de afrontar y abordar la transformación digital. A mí me ha tocado la parte, la parte casi diría que más bonita, porque me ha tocado de hacer de explorador, de descubridor. Más allá de la reflexión conjunta, mis dos compañeros, compañero y compañero, me lanzaron a explorar, a encontrar casos de éxito y a indagar qué nos podría servir como referente. Ya lo hemos mencionado anteriormente, la transformación digital no es una cuestión de tecnología, aunque ya las ha analizado Elena, es una cuestión sobre todo de personas y es lo que hemos hecho en el informe, también lo comentaba Fernando. Hemos preguntado a las personas, hemos, a mí me ha tocado además, indagar cuál había sido su experiencia y su aprendizaje en la relación con las tecnologías. Y como esto de la transformación digital y el mundo en el que, iba a decir, ya estamos, en ese futuro inmediato en el que estamos, es, requiere visión, espíritu de cambio, cultura, formación, lo que queríamos era encontrar a esas fundaciones, a esas personas que ya se van adentrando en ese inmediato futuro para que contagiaran, nos contagiaran al resto de las fundaciones de esa visión, de ese espíritu, también de esa cultura y que abordarais cuando sea necesario la formación o decididamente la transformación hacia el mundo digital. La digitalización tiene ya algunos elementos claves y en este capítulo 5, en el que analizamos los casos, nos hemos centrado en ellos, hemos puesto el foco en ellos. son elementos que tienen que ver con la transparencia, la colaboración, la participación, en un primer bloque, tienen que ver con la trazabilidad y hemos encontrado interesantes experiencias que ayudan a la trazabilidad de las donaciones y de las actividades con tecnologías que nos parecen tan disruptivas y tan... ¿qué es lo que se puede hacer con ellas? Con tantas incógnitas, como ha mencionado Elena, como el blockchain. Bueno, pues el blockchain, las fundaciones, ya estáis siendo pioneras y vanguardistas en el uso de blockchain para dotar de trazabilidad y por tanto de transparencia a vuestra actividad y eso os posiciona en una clara, en un claro lugar de ejemplarizante y de modelo a seguir por el conjunto de la sociedad como mencionaba en la primera intervención, Fernando. O sea, tenéis una oportunidad de liderazgo absoluto en la sociedad digital en la que estamos adentrándonos cada día con mayor intensidad. Tiene que ver esa transformación también con eficiencia, con productividad, con resolución de situaciones complejas, cada vez más complejas. Tiene que ver con comunicación también. En un segundo bloque en el que me refería, eso tiene que ver con la aplicación de tecnologías para mejorar la eficiencia y la eficacia también de vuestro trabajo. Y un tercer bloque tiene que ver con la satisfacción de necesidades sociales, de nuevas necesidades sociales que están surgiendo, claramente la capacitación en el uso de tecnologías, pero también de sanar las adicciones nuevas que aparecen. Y tiene que ver y casi he mencionado, casi son las mismas, las nuevas confluyen o convergen con tradicionales necesidades que cubrís desde las fundaciones como es el empleo, la inclusión, la divulgación de situaciones sociales que cubrís. Bueno, pues lo que hemos hecho es, en estos bloques que mencionaba, son básicamente los que hemos articulado los casos de éxito, satisfacciones nuevas, necesidades nuevas y necesidades tradicionales que cubrís con nuevas tecnologías, cómo la tecnología ayuda a mejorar la gestión interna de las organizaciones y cómo estáis respondiendo a nuevas demandas propias de la sociedad digital desde las fundaciones. Hemos hecho unas fichas con los casos de éxito, una descripción de las fichas invitando a que colaboreis con las fundaciones que sirven de ejemplo, que dialoguéis, que participéis también en la mejora conjunta. Podemos decir que no están todos los que son, obviamente, hay más de 8.500 fundaciones en España y eso es un trabajo ingente para la aproximación que hemos hecho de informe, de sensibilización, no es un estudio, que ya lo haremos, pero, desde luego, son todos los que están. ¿Y cómo lo hemos hecho? Pues la verdad es que esa exploración ha requerido lógicamente una logística importante. Hemos utilizado bases documentales, muchos estudios, referencias, bases de datos, hemos utilizado como una referencia fundamental los programas europeos, la Unión Europea, como sabéis, mejor que nosotros, están impulsando la economía social y una de las palancas de la economía social es el tercer sector y las fundaciones y ellos sí que estudian porque al final para conceder muchas de las ayudas que dirigen al tercer sector y a las fundaciones pues hacen un estudio exhaustivo y nos hemos fijado en qué criterios utilizan ellos en lo que tiene que ver con la digitalización para hacer esa selección de los casos y también nos hemos basado mucho en las propias recomendaciones del sector y de otros sectores o expertos en digitalización. Como ha habido muchas conversaciones pues siempre una de las preguntas tipo era ¿y en quién te estás fijando en ese proceso de digitalización? Hemos hecho creo que al final son ahora ya las cifras me bailan tantísimo hemos hecho no sé una exploración casi diría de varios centenares de fundaciones nos quedamos en unas 120 fichas inicialmente al final las publicadas deben ser unas 90 y los casos que están ya recogidos en la web en formato vídeo deben ser unos 26 Javier se lo sabe que es quien ha editado los vídeos y muchísimas entrevistas que hemos hecho luego conjuntamente bueno la verdad es que hay trabajo por hacer claro la situación de unas fundaciones con otras cuando se trata de un colectivo de más de 8.500 pues las diferencias son bastante dispares pero lo que yo sí me atrevería a decir después de esta aproximación que hemos hecho es que las motivaciones de las fundaciones están íntimamente ligadas con los elementos esenciales de la sociedad digital por los fines que perseguís las necesidades que cubrís por los procesos que seguís para cubrir esas necesidades y por el tipo de relaciones que establecéis con el resto de los agentes sociales con las personas con las instituciones con las empresas con los medios de comunicación y solo me atrevería a decir una reflexión personal si eso se traduce en algo que parece una marca de coche GTR para mí los valores de la digitalización son GTR generosidad transparencia reciprocidad y me parece que las fundaciones estáis perfectamente imbricadas en esos valores que son esenciales para abordar la digitalización social muchas gracias por la oportunidad muchas gracias Juan pues ahora le toca el turno a Javier Moya coordinador de la revista Telos también eres periodista ahí va lo tienes todo muchas gracias a todos esto es como el pequeño acto final para chulear de pantalla táctil enorme como todos los autores ya han descrito yo quería cerrar este acto contándoos un poco cómo navegar por la página web del informe es muy sencillo hay una página web que todos habéis podido ver que es disrupcion digital punto fundaciones punto org desde su home os podéis descargar el estudio en pdf el estudio que han realizado Fernando Elena y Juan y después para aquellos que queráis verlo en pantalla podéis acceder al mismo a través de la página web por el html el estudio se completa como os decíamos con 26 entrevistas en profundidad con responsables de fundaciones que comparten con nosotros sus casos de éxito y también con expertos digitales que nos hacen reflexionar un poco sobre buenas prácticas digitales para transformar la sociedad y por último yo creo que es lo más importante los casos de éxito nos van a servir para aprender a todos sobre las buenas prácticas digitales o tecnológicas para aportarlas a nuestras fundaciones y sobre todo que va a ser un ser vivo la idea es a lo largo de 2019 ir incorporando nuevos casos prácticos mes a mes de aquellas fundaciones que no están aquí en este informe pero van a estarlo a partir de este año así que como cierre contaros que bueno sería bonito que nos enviarais aquellas fundaciones que no habéis hecho algunos casos de que creáis que sean de éxito para ir incorporándolo poco a poco a esta base de datos de transformación digital para mejorar la sociedad muchísimas gracias a todos bueno yo he estado viendo la página esta mañana y realmente es una página muy chula además funciona estupendamente os animo a que entréis y que veáis todos los vídeos y todos los textos bueno ahora el turno es vuestro así que si tenéis alguna pregunta alguna duda algún comentario alguna bueno yo mientras ves como esto suele pasar pues os voy a lanzar una primera pregunta para que vayan pensando yo cuando vi el estudio yo estas cosas cuando te dicen bueno tienes que estar en el mundo digital o si no te quedas fuera te quedas relegado esto de que nos tengamos que entrar por el lado en una cosa me da como no me gusta pero siempre en estas cosas siempre hay una fascinación con lo nuevo si lo nuevo parece que por ser nuevo es bueno y yo creo que algo que debemos de hacer como sector es entrar en el mundo digital aprovecharlo pero también tener una postura crítica y sobre todo señalar los riesgos las amenazas los peligros que puede tener entrar en el mundo digital quiero decir aprovechar lo que significa pero también como sector adoptar una postura crítica razonada y razonable no una actitud esta que podemos tener de reserva o de miedo ante lo nuevo sino de crítica de alguien que conoce conoce el tema y que se hace entrar en ello no sé si podéis decir algo al respecto mientras van pensando alguna pregunta bueno yo quiero decir el debate si estar o no estar en la revolución digital no existe o sea si sale de las conversaciones yo lo que puedo trasladaros es lo que he oído a los que hemos entrevistado y ahondo lo que decía antes y yo creo que yo os invito porque a mí me quedaron ganas de seguir pensando sobre esto es decir la digitalización supone una gran transformación social y hay un elemento que es clarísimo que es el problema de la desigualdad es decir en realidad la digitalización es muy proporcional el sacar provecho de la digitalización es proporcional a las habilidades digitales ¿no? entonces la falta de desarrollo de estas habilidades va o sea todos coincidían en el reto que eso supone en subrayar no una actitud crítica hacia la digitalización sino una actitud crítica hacia esto resuelve todos los problemas y no mirar a las consecuencias sociales y al trabajo y la responsabilidad social que implica y varias de las cosas que salían antes no sé quién lo ha mencionado por ejemplo problemas adictivos de enganches o por ejemplo salían en las conversaciones pero era muy insistente era muy insistente la preocupación sobre el problema de la desigualdad es decir a la desigualdad ya existente la desigualdad nueva ¿en qué sentido? en el que primero hay una serie de habilidades que el nativo digital no tiene el que no es millenial no tiene y no las va a adquirir y eso plantea un problema no para digamos la población que está ya en pensión sino para una zona intermedia que no es nativa digital y que no tiene esas habilidades luego también la formación digital todavía sigue siendo una formación muy poco reglada por tanto quien no tiene acceso a esas habilidades de otra manera que no sea a través de la educación reglada puede sufrir el problema de la desigualdad es decir a mí me ha resultado muy interesante y animaría repito a que sigáis pensando sobre esto vosotros que estáis trabajando qué retos implican y ahí salían esas cuestiones es decir así como también salían unas grandes oportunidades por ejemplo en la identificación de necesidades cómo de importante es para identificar necesidades y para evaluar la intervención esa era la parte positiva pero digamos que por sintetizar la respuesta a lo que tú dices no es tanto una actitud crítica ante la digitalización que es infértil imposible y no tiene sentido sino una capacidad de saber dónde hay que intervenir para que la digitalización no sea una fuente de exclusión nueva fuente de exclusión social y de segmentación o sea ya no es un problema de edad ya no es un problema de renta ya no es solo un problema de edad no es solo un problema de renta no es solo un problema de formación es un problema de habilidad digital claro y ahí eso abre un capítulo que al que solo nosotros nos hemos asomado pero ¿qué haces con alguien que no es millennial y que no es multitask y es incapaz de seguir cuatro batallas seguidas y tiene que imprimir para para comprender un texto por ejemplo ¿no? esto es solo un ejemplo podría haber muchos más ¿no? bien esa es la criticidad ese es un vector de la criticidad o sea nueva fractura social y otro vector de la criticidad es lo que ya hemos yo creo que lo hemos dicho todo la reflexión crítica sobre el asunto o sea no toda la capacidad tecnológica necesariamente es positiva es decir si yo puedo generar un sistema de inteligencia artificial que llegue a tomar decisiones quiero que tome decisiones si yo puedo llegar a tener instaladas cámaras en toda la ciudad y tengo un sistema potente de inteligencia artificial con reconocimiento facial que reconoce el movimiento de cualquier ciudadano y que está en manos bien de un actor del mercado o bien de un actor político quiero que eso esté ahí ¿cómo le pongo el límite? no estoy hablando de ciencia ficción yo he personalmente he sufrido la capacidad de la inteligencia artificial y del reconocimiento facial de algunos países y es terrorífico ciertos sistemas policiales es mejor que no tengan esos recursos te siento muy raro preguntando a periodistas estaba pensando ¿qué situación tan rara cuando son los periodistas los que preguntan? es el mundo al revés nada simplemente por complementar lo que decía Fernando una pequeña reflexión y es nosotros mismos estamos poniéndole nombre a la era en la que estamos viviendo estamos hablando de cuarta revolución industrial decimos que vivimos en la era del conocimiento yo no sé si los libros de historia de futuro respetarán esto que estamos diciendo en cualquier caso lo que sí hemos visto es que parece que estamos entrando no sé si en una segunda etapa dentro de cualquiera que sea el nombre de la era actual en una etapa un poco menos ingenua menos infantil y un poco más madura en el que por ejemplo somos ya conscientes de que la tecnología no es un fin en sí mismo que es una herramienta para alcanzar los objetivos que nosotros digamos Fernando ponía el ejemplo de la inteligencia artificial si va a tomar decisiones por nosotros bueno no pero indudablemente es una buena herramienta que nos puede dar pistas sobre qué decisiones tendremos que tomar después y el modo de programar esa inteligencia artificial también puede los humanos tener mucho que ver sobre eso esto que es es básico pero tiene muchas implicaciones lo segundo que las humanidades también importan esto no solamente va de bits o bytes o chips sino que al final requiere una reflexión detrás las personas importan y es algo que de hecho ahora se habla mucho está muy de moda el concepto talento STEM no sé si lo habéis oído ¿no? STEM que va por ciencias matemáticas ingenierías y me dejo una y tecnología bueno se le añade una A a esta caricatura que es la de arts por humanidades porque verdaderamente hace falta una reflexión que acompaña todo este desarrollo tecnológico y lo que decía también Juan que esto al final la transformación digital no es un tema de comprar tecnología y ponerla a rodar que de hecho eso es lo más sencillo lo más complicado es la resistencia al cambio o sea somos las personas es el tipo de organización que se necesita para poner en marcha los cambios que hace posible la tecnología y nada pues simplemente esa reflexión que viene Muchas gracias Elena no sé si querías decir algo ¿tú también? Pues bueno gracias por la invitación ya no me acuerdo de la pregunta prácticamente pero sí lo digo los miedos las reservas las dudas claro las reservas y las dudas bueno pues yo creo que lo primero que deberíamos plantearnos antes de abordar cualquier desde luego cualquier proceso de tecnologización de una fundación o de cualquier organización o del propio despacho debería ser ¿por qué y para qué? esto cuando hablamos de tecnologización que es un palabra antiguo de los 90 pues nos parece natural cuando me voy a comprar un software ¿cuál me compro? ¿me compro el ContaPlus o no? cuando comprábamos el ContaPlus en los kioscos que ya por cierto no hay ni kioscos y cuando hablamos de digitalización nos lo estamos preguntando bueno quizá vamos avanzando un poco en la madurez y desde luego cuando hablamos de transformación no parece que hay una exigencia social de transformación y vamos alocadamente ¿no? pues yo creo que hay que preguntarse el para qué y dónde queremos llegar con la transformación digital pero insisto soy optimista cuando estamos en el ámbito de fundaciones porque tenéis mucha de esa reflexión y mucha de la proximidad que también lo hemos centrado en los ciudadanos y pongo un ejemplo muy concreto hablando de de la tecnología metiéndome en tu capítulo ¿no? yo me acabo de ver en las fotos que estamos tuiteando que aparezco con la cabeza agachada y aparezco con la cabeza agachada y por cierto bastante de vosotros y vosotras también porque estamos pendientes de esto y aparecemos en las fotos así bueno a mí esto me parece ya tan antiguo resulta que el humano que nos habíamos liberado de las herramientas de los palos pues ahora tenemos una dependencia absoluta de esto hasta el punto de que ahora una de las nuevas necesidades que va a haber que satisfacer es la de curarse las vértebras bueno pues reflexionemos también claro siento decirlo que nos has invitado a tuitear pero la pregunta es ¿y por qué queremos tuitear? bueno yo yo si lo tengo claro y seguro que los que estáis tuiteando también pero creo que habría que empezar por ahí en este caso queremos titular para que se nos vea para que se nos reconozca digo por esta campaña de Somos Fundaciones y para que se nos conozca y seamos visibles tenemos razones muchas y para que mucha más gente aquí seguramente no están representadas las 8500 fundaciones y como queremos llegar a las 8500 fundaciones ¿para qué hacemos continuamente fotos? ¿para qué hacemos continuamente fotos? si luego se quedan aquí ya no le enseñamos a la familia cuando nos reunimos el teléfono mira no no como esos amigos que te llevaban a casa y te enseñaban el vídeo mira donde hemos estado de vacaciones no 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 bueno en cambio no voy a ponerme ahora no no soy un ludita ni mucho menos en cambio la inteligencia artificial resulta que resuelve muchos de esos problemas Google bueno digo Google o Apple pero Google básicamente el otro día me construyó un maravilloso álbum de fotos de mis ahijados tenía cientos de fotos de los niños desde que eran bebés hasta ahora que tienen 9 años y Google con su inteligencia artificial recopiló todas las fotos las ordenó le puso una música muy dulce se lo mandé a sus padres hicimos un un FaceTime y hasta se le saltaban las lágrimas con el vídeo bueno para eso sirve también la tecnología la inteligencia artificial también para acercarnos a los humanos muy bien muchas gracias os recuerdo que la web aparte de ser muy chula es accesible y lo podéis ver en vuestros móviles y Ana quiere hacer una pregunta y yo os invitaría que vayáis pensando en algunas y especialmente a la familia yo recurro a la familia a Carmen y a Javier que sois familia pues pensar en alguna buena pregunta yo pregunta quería seguir un poco decías el miedo yo quería invitar a todos a que os lancéis a profundizar en qué son esas nuevas tecnologías porque aunque no es todo tecnología y evidentemente ya lo hemos comentado pero cuando entiendes las posibilidades que te ofrece una tecnología pensad en una realidad virtual una realidad virtual te permite crearte un mundo ficticio por tanto si te creas un mundo ficticio tú puedes simular un trabajo del futuro que no existe y puedes preparar a personas para que hagan ese trabajo del futuro y no necesitas tener ningún hardware ningún software no no o sea realmente tú has simulado todo eso en un mundo virtual o sea si vosotros profundizáis en cada una en lo que es cada tecnología y lo que ofrece cada tecnología seguro que vais a ser capaces de identificar rápidamente cómo esa tecnología puede ser útil para resolver las necesidades con las que yo me tengo que pegar todos los días simplemente una invitación a quitarse el miedo y a profundizar en lo que da la tecnología gracias Ana ya fuera todos los miedos bueno adelante la familia o si no los vecinos inmaculada ah que bien venga hola buenos días yo soy Ana de la Fundación Santos Toledano bueno más bien pregunta no tengo mucha porque hay que ver el informe no sé muy complicado pero sí quizás dos cuestiones una primera los que trabajamos para cooperación internacional es bueno que sepamos que lo que existe pero ahí tenemos un techo de utilización porque está o sea hay lugares donde llegamos donde no no llega todavía las redes lo que pasa que yo creo que sí que es interesante saber lo que hay porque efectivamente aunque las nuevas tecnologías o las tecnologías que ya no son nuevas tienen un conjunto de limitaciones o peligros que le llaman yo creo que son muchas más los beneficios que traen sobre todo para el trabajo que hacemos por ejemplo los MOOCs los cursos gratuitos online que hacen las universidades permiten que esa formación de alta calidad de niveles de Harvard MIT llegue a lugares insospechados si tuvieran el tema de las redes entonces eso es algo que hay que saber que existe y cuando tengas la oportunidad colarte y verlo y así todo otro conjunto de cosas y hay algo en lo que yo creo que la revolución digital ha tenido mucho impacto en las fundaciones ONG y demás que es un poco visibilizar o sea yo creo que la revolución digital ha ayudado a visibilizar el trabajo que hacen las ONG y las fundaciones a toda la sociedad e incluso a sensibilizar o sea yo a través de Facebook es que tengo eso de adoptar un perro mi vida me había planteado pero he visto o sea todos los buenos vídeos que ponen los bonitos que si perritos ya yo quiero un perro y entonces te llega al correo electrónico las campañas que hacen el change.org que hay un vídeo por ahí eso es fenomenal te hace sentirte partícipe como ciudadano normal de esas cosas y a mí me parece que no sé si en el informe lo recogen pero uno de los impactos mayores que ha tenido en cuanto a educación de la población en general de lo que se hace antes eran acciones ocultas lo sabían nada más que la gente que estaba alrededor o lo que ponían en prensa que en general no era mucho pero ahora si estamos bastante enterados y sobre todo podemos decir con nuestra propia voz lo que queremos transmitir gracias ¿tenías alguna inquietud alguna pregunta? ¿alguna pregunta? adelante no es contestar tu pregunta es seguir sobre la cuestión de cooperación internacional y de intervención social hay personas a las que hemos preguntado qué modificación había y hemos recogido algunas experiencias que se habían hecho en Naciones Unidas y es muy llamativo por ejemplo un programa de Naciones Unidas sobre el problema de efectos de la sequía detectado a partir de cómo las techumbres de ciertas poblaciones en África que son detectables por satélite reflejan si hay agua o hay menos agua porque si el techo de la choza llevase con mucho tiempo refleja o sea puede ser indicativo de una de una gravísima sequía en la zona digo por poner un ejemplo ¿no? o sea que no es o sea que es costoso pero no es o sea no siempre necesariamente significa una gran inversión significa simplemente un objetivo como decía Juan claro que es yo quiero monitorizar ¿no? de forma práctica el grado de humedad de ciertas poblaciones por ejemplo la forma en la que las ramas con las que construyen la choza están más secas o menos secas por poner un ejemplo ¿no? otro ejemplo era la intervención las intervenciones de emergencia en cooperación internacional hace muchos tipos de intervenciones una de ellas son las de emergencia realmente había alguno de los panelistas que nos decía que la intervención de emergencia había cambiado radicalmente gracias a la digitalización porque te permitía identificar mapear rápidamente la situación ¿no? y ganar mucho tiempo para y luego otra cuestión bueno también hay un ejemplo muy interesante de reconocimiento de salud con un programa desarrollado que también se cuenta que lo tienes en los vídeos que te va a resultar interesante y aquí ya no en cooperación internacional sino en intervención social bueno se abre también un mundo interesante de conocer bien la situación a través de o sea y para eso no hace mucha no hace falta mucha inversión lo que se hace falta es tener repito lo que decía Juan claro qué información quieres tú recibir muchas veces no se trata tanto de tener la herramienta ¿no? que sí que por supuesto sino de identificar con claridad si yo en este barrio quiero saber cuántos hogares monoparentales de mujer que pueden tener dificultades económicas o que necesitan ayuda a alguna intervención social y para eso muchas veces las herramientas ya están disponibles lo que hace falta es precisar digamos la necesidad ¿no? y hacerse la pregunta ¿yo qué necesito saber? y la siguiente pregunta ¿yo cómo puedo esta es otra cosa muy importante ¿cómo puedo evaluar la intervención a través de información más precisa? no sé si me estoy explicando y muchas veces me daba la sensación en las conversaciones que teníamos que el carácter finalista era lo que a veces la falta de claridad sobre lo evaluado lo que se quería evaluar y en la intervención que se pretendía hacer dificultaba que la herramienta digital fuera utilizada con más precisión o sea el tener la herramienta requiere de más precisión en ¿yo qué quiero saber? ¿yo qué quiero conocer? ¿yo qué quiero evaluar? son preguntas elementales pero que si no las hace y la eficacia del uso de la digitalización para la intervención social y la cooperación depende de preguntas sencillas previa al uso de la herramienta ¿no? ¿yo qué quiero saber de la zona de Haití donde se interviene? o sea ¿cuál es la información relevante? es que eso no puedo tener no, tú no pienses en lo que no puedes tener tú piensa en qué necesitas porque probablemente lo puedas tener el problema es que tú no has formulado con claridad la pregunta correcta ¿no? esta es una cosa que es muy interesante que salía en las conversaciones porque al hacerte la pregunta correcta tú puedes probablemente utilizar o desarrollar una tecnología que ya está disponible o que puede estar disponible y ahí hay sorpresas sobre el coste real lo que muchas veces falta no es la tecnología por su sino la pregunta y la respuesta adecuada que es lo que muchas veces falta o sea yo ¿qué quiero modificar con un proyecto de no sé qué proyecto llevas tú de agua? ¿cuál es cuál es mi finalidad y qué información necesito para saber si el agua está bien usada o no está bien usada? ¿no? y claro si no te haces esa pregunta probablemente la herramienta tecnológica no se oye muchas veces la dificultad con la digitalización no se refiere a la herramienta sino se refiere a la pregunta previa sí por poner por visibilizar lo que comentaba Fernando y citar tres casos concretos que recogemos ya en estas primeras fichas hemos hablado de mucho de lo que has comentado tiene que ver con datos manejo de datos que muchas veces utilizamos el palabra Big Data y dices no de lo que se trata es de información de la capacidad de extraer mayor volumen de datos de analizarlos y actuar en consecuencia bueno pues en el informe tenemos un ejemplo de cómo el análisis la obtención el tratamiento el análisis de datos sirve para creación de empleo por ejemplo un proyecto de Accenture el blockchain es claramente un ejemplo de trazabilidad lo hemos cogido por la trazabilidad y por tanto antes mencionaba la transparencia en donaciones pero Manuel que está por allí pues también nos hablaba de cooperación internacional de lo importante que es utilizar el blockchain para asegurar garantizar que las ayudas a proyectos internacionales llegan a quienes de verdad las necesitan y hablabas de redes sociales claro por supuesto son una grandísima ventaja en comunicación pero también mencionamos el caso de Manuel Escongou y también mencionábamos el caso de la televisión de la fundación Rafael del Pino que les ha permitido llegar a audiencias de hasta 400.000 personas claro dices vaya impacto que esto tiene por tanto esa herramienta eso es coger el dato o el blockchain es coger la herramienta el destornillador el serrucho o la cámara de vídeo para incorporar imágenes y transmisiones en directo a mi web nada un último comentario simplemente cierto es que hablamos de blockchain y de big data y de muchas otras tecnologías nosotros las solemos llamar tecnologías digitales habilitadoras porque habilitan hacer muchísimas cosas pero claro son digitales es decir necesitas una conectividad previa si no llega internet si no llega el móvil no tienes nada que hacer allí entonces efectivamente uno de los grandes riesgos antes también se ha mencionado el problema de la desigualdad y es como en la brecha digital es generadora a su vez de nuevas brechas o de alguna manera contribuye a ampliar las brechas que ya existen sociales pues las brechas territorial económica de edad etcétera etcétera entonces bueno este es un también un campo en el que hay muchísimas iniciativas muy ilusionantes algunas que se están trabajando para solucionarlo hoy por hoy creo que es la mitad de la población mundial todavía no dispone de acceso a internet hay algunos proyectos de empresas privadas para desplegar internet a través de globos a través de cepelines para hacer reparto de medicamentos con drones o sea hay unas cosas muy interesantes muy ilusionantes que hay quien dice que hoy por hoy ya no hay inventos que nos ilusionen que todo parece pequeñas mejoras bueno pues sí que hay cosas muy bonitas todavía en las que podemos ilusionarnos pero efectivamente si no disponemos de una conectividad poco más podremos hacer así que el primer trabajo es conseguirlo gracias gracias y bueno felicidades otra vez y reitero lo que ya he expresado en Twitter felicidades por el contenido del enfoque y el formato del informe soy Yolanda Quintana y hoy estoy aquí como responsable de desarrollo digital de Fundación ANAR que como todos seguramente ya sabéis es la fundación que entre otros programas gestiona el teléfono ANAR de ayuda a los niños y adolescentes en riesgo mi pregunta era sobre una conclusión que me ha parecido muy interesante que habéis detectado en el informe sobre la antigüedad en el momento en el que nos encontramos y mi pregunta es si podéis hacer o si os aventuráis a hacer una prospección hacia donde vamos porque hay dos escenarios posibles que nos encontremos en un punto de inflexión venimos de un momento en el que ha sido más visible las oportunidades de la digitalización para empoderar a comunidades digitales para la movilización social para visibilizar las acciones y hay un momento estamos en un momento en que como bien decíais son más visibles las amenazas desde el punto de vista de la ciberseguridad técnicas invasivas de las nuevas tecnologías big data segmentación mensajes que fomentan la polarización social entonces vosotros ¿cómo aventuráis a qué escenario vamos? a un escenario en el que van a ir en paralelo estas dos posibilidades las amenazas y las oportunidades o que nos podemos encontrar en un punto de inflexión donde vayan a tener más peso las amenazas que las oportunidades gracias bueno pues yo diría la foto dominante es distópica o sea de futuro no deseable y yo creo que la humanidad se mueve por utopías por la construcción de sueños y lo que no se sueña no se construye y por tanto soy partidario de trabajar sobre utopías claro esto nos llevaría a un debate filosófico porque la utopía nunca se cumple en el momento que se cumple dejaría de serlo pero creo que debemos pensar en que la humanidad siempre ha avanzado con el uso de las tecnologías la primera tecnología fue el palo para hacer el fuego eso era también tecnología y hemos ido evolucionando por tanto nada debe hacernos pensar que la introducción de las tecnologías en nuestras vidas nos va a llevar a un futuro peor porque la segunda cuestión quizá tiene que ver con filosofía y con ética que mencionaba antes Ana también entonces ¿por qué lo estamos haciendo? es que muchas veces se nos crea en el imaginario la idea de que la tecnología nos viene por algún advenimiento de no se sabe qué determinismo y dicen no, no es que las tecnologías las están haciendo los humanos claro la cuestión de fondo sería ¿y con qué fines la hacen los humanos? bueno pues ahí entran las cuestiones éticas y la capacidad de decisión también de los usuarios y de los que fomentan el uso de esas tecnologías por tanto cuando oigo muchas veces esto de la tecnología nos hará ser más humanos bueno yo digo no esperemos a la tecnología seamos más humanos o tan humanos como queramos ser y después implementemos la tecnología por tanto también es verdad debo decirlo hago este disclaimer yo vivo instalado en el tecnooptimismo humanista y muchas veces me preguntan ¿y por qué? eres tan optimista bueno pues porque la historia de la humanidad ha avanzado gracias a la tecnología e insisto lo que no se sueña no se construye y termino quizá si con este esta disrupción tan enorme que estamos viviendo lo que deberíamos es exigir que todos los agentes sociales y no solo las fundaciones que somos los que estamos congregados hoy aquí empezáramos a trabajar en un nuevo contrato social que afecta a todo a las relaciones personales a las relaciones con la administración a las relaciones entre instituciones a las relaciones laborales a todo un nuevo contrato social por cierto también en lo legislativo y en lo regulatorio sobre esto que dice Juan yo voy a hacer un pronóstico vamos yo lo que hago es trasladar a vosotros la pregunta ya tenemos otro cuestionario empezamos a hablar porque nosotros estamos aquí recogiendo las experiencias que vosotros tenéis no se puede hacer un pronóstico ahora como dice Juan en tu pregunta hay una cosa que ya implica digamos romper con la ilusión de la leyenda rosa sobre la digitalización muy propia de cierta ideología de mercado pero esto es lo que hace interesante vuestra tarea como tercer sector quiero decir la digitalización es ambigua y esa es una cosa que ha salido permanentemente es ambigua como todo lo que es un producto humano lo que es evidente por las conversaciones que hemos tenido es que la leyenda rosa es ideológica la leyenda roja dice hay una mano que resuelve todo el pan está en la mesa porque el egoísmo individual de los panaderos hace y construye un mundo maravilloso eso no es verdad eso no es verdad o sea aquí hace falta un estado que estableca unos límites y hace falta lo decíais todos unas entidades del tercer sector que velen por el bien común el proceso es ambigua nadie puede hacer un pronóstico de la historia porque esto es un proceso en marcha afortunadamente este estudio yo me llamo mucha atención de que quien está con las manos en la masa no compra la leyenda rosa pero tampoco hay una leyenda negra el problema es que y eso es lo que hace que vosotras tengáis un protagonismo el protagonismo de velar de forma práctica y concreta por el interés común que no lo va a hacer que eso es eso es lo que hace imprescindible el papel del tercer sector porque el mercado hace su papel bien está el estado también pone los límites pero pone los límites regulatorios que tendrá que tendrá mucho reto tendrá que también impulsar políticas para que la desigualdad de la que hablaba Elena no se instale pero ¿quién es el sujeto que sin profit sin interés es capaz de detectar oye por aquí se nos está yendo el 60% de la población por aquí se nos está yendo el área rural ¿no? porque si no tiene banda ancha conectividad se ha acabado y se está incrementando ¿sois vosotros? o sea ¿seréis vosotros los que tendréis que decir? no, pero ese es el capítulo 3 yo no sé si lo podéis pinchar o sea vosotros mismos habéis dicho en la conversación ¿cuáles son los elementos que hacen necesario el tercer sector? o sea aquí no hay un mundo de yupi que hace que la tecnología resuelva la contradicción antropológica o sea no y por eso el tercer sector o sea aquí están enumerados algunos de la por ejemplo de los retos que siguen pendientes para que la historia no acabe fea o sea alfabetización digital pues lo desarrolláis bueno aquí hemos intentado identificar lo que inclusión de los no nativos digitales que ya había mencionado accesibilidad a contenido que ese es otro otro problema que ya apuntaba Elena que no es sólo estar conectado vamos a ver por dónde evoluciona el acceso a contenido porque claro ahí está el problema de la financiación de contenidos que en este momento ya veremos ya veremos porque yo pronostico que los contenidos más relevantes al menos los que yo suelo manejar serán de pago o sea serán de pago los contenidos más relevantes o sea las fake serán gratis entonces no por ejemplo otra disrupción o sea tú consumirás fake gratis el mega análisis argumentado y tal será de pago entonces aquí tienes otro problema o sea el capítulo 3 ha querido nosotros no podemos hacer un pronóstico pero sí reflejar que la perplejidad que tú tienes es la perplejidad de todo el tercer sector que es donde está el papel que es donde está vuestro papel vosotros tenéis que por ejemplo el tema del ciberacoso y nuevas adiciones ayer leía un informe sobre la tendencia ya no entre los de 14 y 18 ya no hablar en el móvil no hablan me llamaba una es una anécdota llamaba una pescadera al programa y dice no voy a vender una sola merluza más por whatsapp el que no venga a hablar conmigo no le mando la merluza porque dice tengo 30 pedidos en whatsapp claro esto es un problema yo quiero ver a la gente porque le vendo la merluza según que cara tenga era una butat pero bueno la pescadera no quería vender solo merluza por whatsapp bueno quiero decir ahí pero una tipa estupenda esa ahí hay toda una serie de retos pero a mí lo que me parece relevante es que hay una ideología de la digitalización que es la ideología clásica de hemos resuelto la contradicción humana entonces y ahí vuestra aportación me parece que es decisiva porque si no lo decís vosotros o lo mostráis vosotros no lo va a hacer nadie porque habrá quien esté muy interesado en decirte mira te compras el ultimísimo modelo y la felicidad chorreará por tu vida no porque tienen que vender ¿no? y habrá uno que ponga la regulación y que dirá bueno sí pero entonces nos dejamos entrar en sectores estratégicos a los chinos porque van a acabar con la ruta de la seda controlando la defensa europea bien menos mal que existe Bruselas pero ¿quién dirá en la atención a la infancia tenemos estos nuevos retos y nosotros vosotros o sea este informe lo que pone de relieve es que frente a la ideología a la digitalización como ideología lo que decía Juan o Elena no me acuerdo las personas son el centro y eso y eso todo el mundo lo dice pero son todos los que lo hacéis y esa es la aportación que estamos esperando o sea y ahí yo creo que hay que invitaros este estudio es una invitación a un trabajo conjunto en red de reflexión y de aportación porque la empresa no lo va a hacer la empresa tiene que y bien está remunerar a sus accionistas el Estado tiene que regular pero ¿quién es el que dice oye ojo tengo este nivel de desigualdad ojo tengo esta adicción que transforma antropológicamente la capacidad de aprendizaje de los niños ¿no? de tal manera que no son capaces de estar en atención más de 20 segundos es que ser vosotros entonces más que hacer un pronóstico esperamos que un mobile bueno un último comentario si pudiéramos hacer un pronóstico blanco o negro no estaríamos ninguno aquí estaríamos posiblemente multimillonarios en alguna playa parolesíaca yo creo que la respuesta no la tiene nadie pero ni en España ni en ninguna parte del mundo comentaba antes Juan si toda la tecnología disruptiva trae después al final una adaptación o sea llegará el momento por ejemplo aplicado al empleo que es uno de los grandes miedos que va a ser del trabajo de todos nosotros habrá una máquina que lo haga igual o mejor que nosotros habrá un periodo de adaptación nacerán nuevas profesiones muy bien pero ¿cómo de largo y cómo de dramático será ese proceso de adaptación? bueno pues este tipo de reflexiones permiten anticiparnos y reducir ese tiempo dramático permite recapacitar a mucha gente para que se pueda volver a conectar a las demandas laborales del mercado por ejemplo aplicado a este caso entonces esto es algo muy complejo no es solamente uno o dos retos los que abre la digitalización estamos hablando de cientos de ellos y de casos muy particulares y cada uno de ellos requiere su propia reflexión y todo insisto todo lo que podamos adelantar pensando entendiendo cuáles son las verdaderas las preguntas clave y buscando darles algunas de las respuestas a ellas ayudará a que verdaderamente prevalezcan los efectos positivos de la digitalización sobre todos los posibles efectos perniciosos bueno estamos llegando ya casi al final nos quedan unos minutos tenemos dos palabras perdidas y me he dado cuenta que eres muy digital te gusta tocar la pantalla te gusta la pantalla te da un poquito de envidia te gusta bueno una palabra por ahí Ángel me habías pedido la palabra yo no sé si me habías pedido la palabra o me habías saludado sí yo quería hacer una reflexión y un poco pediros también vuestro punto de vista yo creo que la transformación digital perdonen es un conjunto de herramientas que en el aspecto interno lo que ayudan es a tomar hacer una toma de decisión mucho más correcta tenemos toda la información nos ayuda a ser más eficaces y mucho más eficientes en la gestión interna en la parte externa lo que provoca es que tengamos más impacto de las decisiones que hemos tomado pero yo creo que es neutra en cuanto a que las fundaciones tenemos misiones y valores y esos no cambian con la transformación digital siguen siendo los mismos pero nos ayudan a tomar mejor las decisiones igual digo respecto de lo que estamos diciendo lo que es la perversión de la utilización de las herramientas digitales es decir las amenazas existían ya el problema es que ahora el impacto de las amenazas es mucho más global y hace que eso tenga una visibilidad mayor pero las amenazas siguen existiendo yo creo que las fundaciones no cambian por el hecho de tener mejores herramientas los valores siguen siendo los mismos las misiones igual los objetivos iguales pero te ayudan a conseguir mayor efecto con los objetivos eso es lo que pienso no sé qué pensáis vosotros y luego la transformación en el tiempo que no sé no habéis hecho una mención pero supongo que lo informé si lo lleva y es no hay que hacer la transformación de manera integral también se puede hacer por partes tener una programación e ir haciéndolo poco a poco pero si tenéis a lo mejor un reflejo de cuánto sería un proceso integral en su conjunto sería interesante conocerlo gracias muy bien antes de que contestéis Carmen no sé si quieres ahora o al final ahora yo quería solo hacer una una reflexión que o sea que realmente yo creo que más que nunca veo el papel que que las fundaciones y que las entidades de interés general que somos lo que somos tenemos en este momento ¿no? yo creo que estamos viviendo permanentemente en una cosa que algún autor llama el tragic gap ¿no? que es entre el optimismo y redento de esto nos va a cambiar la vida y el cinismo corrosivo de vamos hacia el abismo ¿no? entonces habitar ese espacio intermedio de evolución humana yo creo que que es una es una labor clarísimamente que nos toca como fundaciones ¿no? y ser digitalmente humanos o humanamente digitales como prefiramos yo creo que está claro que es el punto a mí me parece que la solución y tú lo has mencionado al principio la solución está en poner en ese punto intermedio poner la filosofía poner la reflexión y poner la la mirada y eso también nos toca nos toca estar en la innovación tecnológica pero nos toca claramente estar en la en la reflexión de por qué y a dónde y qué queremos ¿no? yo no estoy tan segura de que el hombre siempre haya avanzado hacia adelante sabiendo que quería creo que nos vamos adaptando a lo que nos vamos encontrando nosotros mismos ¿no? hay una tendencia evolutiva yo pienso pero esto ya es una filosofía personal pero en fin que creo que tenemos cada día más claro el sitio que nos toca joder la familia como funciona ¿eh? ¿qué cosas ha dicho Carmen? bueno ahora tenemos muy poquito tiempo así que intervenciones finales titulares en respuesta a lo que nos han dicho ahí tienes el micrófono totalmente de acuerdo no sé si se está viendo ahora a ver hola este sí totalmente de acuerdo totalmente de acuerdo lo que dije es que la tecnología siempre ha servido para avanzar pero el humano sí a veces se ha equivocado en el uso de la tecnología y no sé si respondiendo al señor del fondo que nos tapa la columna y también haciendo un comentario respecto a lo que tú decías sí la transformación digital es un viaje sí es un proceso pero viendo a lo filosófico es que la vida misma ¿no? con Javier Nadal al principio cuando nos planteó el hacer este informe pues debatíamos si hablar de disrupción digital o de transformación digital bueno lo que ocurre es que en ese viaje aparecen innovaciones basadas en tecnología que resultan disruptivas creo personalmente que tienen que uno de los ámbitos en los que va en los que están apareciendo innovaciones muy disruptivas es en el de la educación y el de la formación antes lo mencionaba también la compañera con los con los cursos masivos online gratuitos bueno esto esto claramente pero es que ya están apareciendo modelos de formación que son absolutamente disruptivos y que están trastocando todo lo que es la educación reglada tal y como la conocíamos y hago un término muy brevemente para invitar a la reflexión también empiezan a aparecer innovaciones que aplican la inteligencia artificial y el algoritmo para trazar la carrera curricular de los alumnos a mí eso me hace pensar porque es distinto al tener la herramienta que me facilita el acceso al conocimiento y por tanto favorece mi formación que aquello que me viene impuesto por un algoritmo en base a lo que como soy periodista estudié periodismo tengo que seguir toda mi vida estudiando aquello que está relacionado con el periodismo pues no yo he estudiado inteligencia artificial porque me gusta y he hecho un MBA porque he detectado la necesidad de formarme en gestión empresarial lo que no quiero es que el algoritmo me empache y me conduzca a un futuro que no está elegido por mí como humano sino por no sé muy bien qué y simplemente en ese panorama que suena un poquito distópico y nada más lejos de mi intención decir otra vez que vuestra lo que ha dicho Fernando lo dije yo al principio que vuestra labor es esencial porque estáis pegados a los valores que nos hacen humanos diferentes a las máquinas oye Juan yo os he pedido seis periodistas os he pedido titulares pero este era un titular un poco largo digital con el scroll baja entonces el papel era es verdad que no cabía no yo reiterar lo que dice Juan esto hay que pensarlo esto hay que reflexionarlo esta es la labor que vosotros tenéis yo creo que lo que dice Juan es muy importante la sociedad necesita de vuestra reflexión no teórica no abstracta sino a partir del trabajo que estáis haciendo tenéis que contarnos contarles a la sociedad que está pasando que 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 nuevas necesidades y que que neces que cual es el interés común el interés general en esta nueva sociedad que crea el mundo digital y como decía Elena todo el trabajo de reflexión visualización previo es una gran contribución social que minimiza riesgos y permite optimizar el resultado y ahí tenéis que hacer un trabajo que no se está haciendo no se está haciendo yo me permito deciros que o sea vuestros fines sociales son importantes pero la sociedad espera de vosotros yo o sea todos esperamos de vosotros que nos digáis que está pasando y donde hay que preservar a las personas donde hay que trabajar por las personas en este momento así que este creo que o sea a lo mejor hay que organizarse por grupo sí titula muy largo gracias esto no tú sabes lo que se hace en la radio meter las horarias y se acaba mete la publi venga nada está ya todo dicho simplemente pues daros a todos las gracias y invitaros a continuar esta conversación y esta reflexión todo el tiempo que sea necesaria a partir de hoy un aplauso para los autores para los patrocinadores pero yo invitaría a Javier Nadal a que nos diga unas palabras finales ¿quieres el micrófono? o tienes ya no sé si funciona el este sí bueno pues nada muchas gracias a todos por venir yo creo que ha sido una sesión francamente interesante yo lo resumiría también casi espero que me salga como un titular pero estaba pensando que hemos venido aquí yo creo siento que hemos venido a ver un informe en el que esperábamos que nos dijera que podemos esperar de la tecnología de la digitalización que va a hacer la digitalización por nosotros nos hemos metido en una reflexión nos hemos preocupado de las cosas que vienen y al final hemos terminado con una respuesta a una pregunta que no nos habíamos hecho y es que podemos hacer nosotros por lo que viene o sea que es un poco el resumen que me parece de ese magnífico debate que habéis mantenido o sea os lo agradezco muchísimo yo me voy con esa idea veníamos con una pregunta y nos hemos llevado una respuesta de una cosa que tenemos preguntado fenomenal y ahora yo solo ya para cerrar es decir que este es un informe que no está cerrado que acaba de empezar que es vivo que muchas de las cosas que se han dicho no sé si si dices decías no sé si se explica este tema bueno pues tenemos para explicarlo es decir el informe está abierto para ir poniendo cosas que vayan pasando no digo que sea el único informe que ya durante los próximos diez años vamos a tener siempre vivo pero creo que el informe este está vivo y además no está solo porque hay un camino otro sobre la transformación digital que se es más centrado en lo material en cómo hacer las cosas y ese pues en cuestión de poco tiempo no sé unos meses será si lo vería ah está está que es uno que está haciendo Altran dos meses lo está lo está se está comprometiendo aquí públicamente con lo cual cerrar una foto y hacer un twitter para que para que no haya duda muchísimas gracias y hasta la próxima aplausos